Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. No, 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 ya ese nombre ya lo patentizamos, nadie puede usarlo ya. Ya, bueno, estamos reis, señores, de su comentario ahí abajo, identifíquese de qué parte del mundo usted disfruta la meca urbana. En este contenido, Conejo, quiero aprovechar, porque hablábamos en contenidos anteriores de que vamos a saludar. Señores, pero ya ustedes nos saludan a los urbanos. Vamos a hacer, porque en contenidos anteriores habíamos dicho que íbamos a saludar a la gente de México y de Colombia. Déjame ver acá, creo que fue en el concierto de Carol, creo que fue. Déjame ver aquí, saludos a la gente de Bogotá, Colombia. Déjame ver aquí también, wow, que son muchos, Conejo. Viva Arranquilla, Cartagena, Medellín, siempre tan antiguo. Eso es así. Bueno, gracias a toda la gente de México. Saludos a Natalia, Ciara Benítez también, a Herbert Valdivia. Saludos a Red Junior, también saludos por aquí a María Cárdenas, que está activa por ahí. Lidia Sierra Barón, hay una que se llama Mami. Mami, sí. Dalis Durango, también a Marlene García, Alma Rodríguez, Rosa del Fierro. Sue Plutón, nuestra querida Sue Plutón. Ah, sí, ese sí, ese sí. Xenomorfa, ¿qué significa xenomorfa? Xenomorfa, con X se escribe. Sí, con X, xenomorfa, no sé qué es eso. No, no recuerdo. Sí, usted no tiene una pañolita ahí. Calme, Ricardo, usted, mande la suya a la que le mandan y le pagan de él, le metan mano. Y en González Álvarez también, dale. Usted no tiene una pañolita por ahí. No, o sea, sí, yo quiero saludar a todas las mujeres. Jueguésela, mande saludos, jueguésela. Jueguésela, que me apoyan, que me piden mensajes bonitos, que me invitan, que me invitan a Francia, Suiza, Italia, Colombia, Colombia, me invitan mucho a Colombia. Yo espero que cuando usted vaya a Francia, no me vea con la mano vacía, y que es que yo fui ya. Sí. Un beso, un abrazo. Bueno. Y le agradezco el apoyo. Señores, en este contenido vamos a hablar acá de un hecho bastante bonito. Es muy bonito, es muy emotivo. Son cosas de las que no solamente el artista marcan, también a las personas que estaban en ese show. O hasta nosotros que estamos haciendo un contenido con eso. Sí. Nos marca, por decirlo así, en el interior, en los sentimientos de nosotros, en la conciencia también, de que una chica que fue al concierto de Karol G embarazada, en pleno concierto, rompió fuente, ¿qué se dice? Sí, rompió fuente. Y prácticamente en el medio del concierto dio a luz a su bebé y fue trasladada a un hospital. Luego de ella ser trasladada al hospital, Karol G se enteró de esto, buscó los datos, la información, y arrancó a ver al bebé y a esa persona. Así como ella lo expresa acá en el video, vamos a ver ahí, producción, por favor, el video donde Karol G, el de abajo, donde Karol G llega al hospital y lo expresa de esta manera en video. Vamos a escuchar ahí. Y familia, resulta que cuando estaba en el concierto aquí en Fresno, hubo una mujer que dio a luz en el concierto cuando yo estaba cantando Maquinón. Fue una locura. Entonces terminé el concierto, me agregó los datos y vine a visitarla al hospital porque me siento muy emocionada y estoy en shock. Bien, entonces ahí, póngame la foto, por favor, la foto de arriba, la que está ahí, ok. Karol G subió esta historia donde la niña se llama Anaí. La bebé está increíblemente saludable y hermosa, su mamita también y yo sin palabras, feliz y bendecida, agradecida por la experiencia increíble que Dios le suma a mi vida. Aquí estoy, siempre leal a la lealtad de ustedes, dice Karolina. Si usted ve ahí, la chica se quedó hasta con el tique de entrada, ese es el sello de entrada. Mira qué bonito. Muy lindo. Representativo, yo creo que Karol G, mientras vida, fuerza y voluntad pues tenga, creo que nunca debe olvidarse de este momento ni de esa niña. No hay seguirlo haciendo. No sé por qué, porque podemos decir... O sea, que tú sugieres que la mujer que está a punto de dar a luz sigan yéndolo concierto. No, 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 que no se olvide, no, pero no así, conejo, yo no motivo a que sea así. O sea, eso fue lo que yo... Ella se arriesgó, pero eso es muy peligroso. Es peligroso. Es tanto para ella como para la niña, porque tú estás exponiéndote a decibeles, a decibeles, a auditivos, es un concierto. Científicamente es un riesgo, sí. Quizás lo que pudo producir también de que ella rompiera fuente, los movimientos, las vibraciones, la emoción, todo esto puede aplicar y también eso a ella le funcionó y le salió bien. Pero en muchos casos también puede salir mal de que la presidencia rompa, de que el niño salga con un problema, que pues, qué sé yo... Que no haya tiempo de llevarla, sí. Que no haya tiempo, que no se pueda auxiliar rápido, que se dé un mal golpe también, sin un dolor, no, qué sé yo qué. Científicamente cogería eso. Es increíble eso que pasó. Luego de eso, ella fue a chequear a la niña, vamos a ponerle ahí las imágenes. A ver, ella fue, se acercó un poquito. Sí, vamos a escuchar ahí que tiene... Bueno, ahí está, en las imágenes donde Carolina se acerca a donde está la bebé para entrar a verla y eso. Hay imágenes de la niña, pero no quise presentarla para cuidar un poquito, tú sabes. Sí, eso es muy sensible. La madre es muy feliz, imagínese usted, usted que vaya a ver a un artista y que ese artista vaya a ver a su criatura nacer. Tu artista favorito. Wow, eso es bastante bonito. Es muy bonito, sí. Demasiado, esta mujer, ella me sorprende cada día más con la grandeza de su alma porque ella es demasiado humilde. Entonces, eso habla demasiado bien de ella. Entonces, no es que yo soy de su team, no es que yo soy su fan, es que al pan, pan, al vino, vino. Bueno, todos los contenidos que se hacen de ella siempre son temas agradables o son temas, por lo menos, que nosotros podemos desenvolvernos y tenemos tela por donde cortar. O sea, hay mucho que informar porque la vida de ella no se basa en un chisme o en un te tiré una puya o algo, sino se basa en su trabajo y en el gran ser humano que ella es. Y quedó demostrado aquí porque ella no tenía necesidad ni obligación ni responsabilidad de visitar a esa niña. Por esto me habla a mí de su alma que ella tiene, es un alma muy generosa y un ser de mucha luz. Con esto también que tiene una parte muy afectiva hacia lo que son los sentimientos tanto de la madre, de la niña, porque eso es un hito histórico. O sea, la niña va a crecer y va a saber en un momento de su vida que cuando ella nació, ella nació en un concierto de Karol G y que el artista fue a verla. Fue a verla al hospital. Le iban a quedar fotos. Exacto. Entonces, lo que quise decir ahorita es que yo entiendo que Karol G tiene esa aura, esa parte divina, ¿verdad? Sí. Humana. De que yo es la primera vez en mi vida que escucho que a un artista le pase eso. Sí, verdad. Es verdad, es verdad. Es que es tanta la vibra buena de ella que se dio bien el parto en un concierto multitudinario. Sí. Que un artista, yo no me he escuchado que en un concierto empezó a hacer ella labor de parto. No, no, no. No, 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 no. Fue ahí mismo, fue ahí mismo. Y esa muchacha cuando va a hacer... Usted ve lo que yo le digo, que los informes. No, no, no. Es de eso porque... Usted lo ve lo que yo le digo. Por favor, no. Usted está viendo lo que yo le digo. El cuidero está. Es de eso lo que estamos hablando. Porque Karol fue al hospital, entonces yo puedo suponer de que la muchacha empezó la labor de parto. Karol G dijo... La trasladaron a tiempo y dio a luz. No, Karol G dijo textualmente que la muchacha dio a luz en el concierto. Textualmente. Yo soy palomo porque le digo la verdad. Tú eres palomo. Tú tienes que informarte con él. Ya quieres elegir besarlo. No, porque tú después, entonces, cuando tú metes la pata, quieres que yo te saque la pata. Yo no meto ninguna pata. Ah, después yo te saque la pata y la culpa es mía. Pero bueno, el hecho es de que realmente, dentro de las cosas que le suceden a Karol G, en la gran mayoría, o la totalidad de las cosas que le pasan a Karol G son positivas, son bonitas y son cosas únicas. Por su vibra, que tú atraes lo que tú eres, entonces no le van a pasar asuntos negativos. Por eso que yo traigo muchos pretamitos. Porque usted es un lío. Un lío. Usted es un san, maestro. Usted es un san viviente, maestro. Un san humano. Un lío. Usted no se toma nada en serio. Súper san. Bárbaro, bárbaro. Súper lío. No, 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 por el chancho no, yo no las ando. Pero bueno, enhorabuena para la chica, ¿verdad? Sí, sí. Para la chica también, para Karol G. Qué bonito se ve. Un momento muy hermoso. Karol G es una persona muy dulce. Dentro de todo este caos que vive la humanidad, ver acciones así como que te devuelven la esperanza. Son puntos luminosos, ¿verdad? La fe, claro, claro que sí. Yo de verdad que le doy gracias a Dios por la vida de Karol G. Sí. Sí, porque ya. Bueno, de su comentario, ¿qué le pareció, señor, este hecho, este momento importante, histórico, muy emotivo que vivió la chica, la niña y también Karol G. Y también vivimos nosotros fanáticos. No podemos ponernos a un lado y querer decir, ok, nada más fueron a ella, no. Si no, también es bonito porque son cosas que a cualquier persona que le pase o le suceda también le serían de impacto en su vida. Así que nada. De impacto positivo. Eso es así. Deje su comentario, activa la campanita de notificaciones, señor. Este es La Meca Urbana. Meta mano ahí. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.